Nos vamos a curar una obra musical, así que vamos a presentarle ahora a Domingo Quiñones, el más que canta. La rumba que a mí me llama, no está porque la reclama, y un coro que dice así, y un coro que dice así. Escucha usted, la esencia del guaguancón, pero que escucha usted, la esencia del guaguancón. La rumba que a mí me llama, no está porque la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Como está ya comprobado, está corroborado, soy sonsonero y soy redactor. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Viendo a Charly Rodríguez, yo me doy cuenta, que Arsenio se fue pero no murió. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Esta es la ciencia, esta es la esencia, dame paciencia, pa' que tú entiendas sonerito todo lo que te transmito yo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Cuando me pongo a cantar sabroso, yo me lo gozo, yo me lo gozo, yo me lo gozo, me lo gozo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Por eso no la dejo para ahorita, cantarte la hora y aquí llego. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Es un sombón, todo viene de la rumba, se lo adjudico a mi Cuba, así como quiera pues allí nació. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Escucha, escucha que tiene mucha esencia que canto yo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Vamos a escuchar para este seotero que sigue a 3-0 de 3-0 Charlie Rodríguez. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Como me lo canto yo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Es predilecta, ahora estamos con un conjunto, se fue la orquesta, pero se forma como quiera mi rumbo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Ahora sí tienes que poner el punto en la creencia, con este guaguancón. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Esencia, caballero, pa' demostrar que son buenos, todos estos músicos que toquen sabrosos, mira cómo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Como no existe un timbal en el tumba, puedes escuchar el repique del guaguancón y la campana con su quítico. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Ponte a escuchar sonerito, suelta, pero suelta ya el librito. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Que la verdadera sabiduría de esta música y sus detalles, hay que tú tienes que aprenderlo en un latito, pero en la calle. Escucha usted, la esencia del guaguancón. La esencia del guaguancón, que está sabroso, y como quiera te repito, muchachito, me lo gozo. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Escucha usted, la esencia del guaguancón, que está sabroso, y como quiera te repito, muchachito, y como quiera te repito. Escucha usted, la esencia del guaguancón. Por eso ahora pone listo, oye como goza, comí tu guaguancón. Ella le dice, mamá, escucha pana, pero ella le responde, oye, escúchame papito. Oye como goza, comí tu guaguancón. No se acaba, esto sigue hasta por la mañana, porque tengo justo señores, mire, está bien sabrosito. Oye como goza, oye como goza, oye como goza, oye como goza, porque esta cosa está preciosa, que no se acabe la cosa, oye como goza, y como repetí las mismas palabras, tengo que agregarte dentro de mi diccionario, porque tengo yo, que mantenerme instruyendo de mí, voy yo a diario, oye como goza, 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 el ritmito, me voy a tirar la toalla, oye como goza, oye como goza, come tumbaíto, come tumbaíto, que esta muchacho en urgencia, y yo le digo a los rúperos que la goce con emergencia, oye como goza, que goza, come tumbaíto, que siga gozando el pueblo caballero, que lo goce los alcieros, pero como sincerito. Come tumbaíto, baila divino del zoneón, come tumbaíto, ahora demostrarlo que eso si puedo y lo veo, come tumbaíto, oye como goza, oye como goza, oye como goza, come tumbaíto, porque lo mismo lo digo en verso en tu arte de croissant, come tumbaíto, que esta bonito, esta bien fino, esta bien rico, come tumbaíto, y no se acaba muchachito, porque de grueso mira tu mas finito, come tumbaíto, si, si, comí tumbaíto, si, si, comí tumbaíto, si, si, comí tumbaíto, si, si, comí tumbaíto, si, si, este es el tumbaíto de la isla del coquí, come tumbaíto, cuidado, no te tomes tu enterito, ese galosito de maví, come tumbaíto, eh, esa muerte y celo a papito, come tumbaíto. Seguimos guardando